Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón, y es que nadie logrará Quitarme de recordar, lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides Del amor, de tus amores Nunca le has dado a nadie, para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni de estrellas que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando Por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Y en una tristeza Si ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni de que ya cambiaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en la vida Tienes una cadita de ángel, que es la preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita ¡Suscríbete al canal! 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 De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días La semana yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamoyán Cuando regresábamos a ver Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida T浮 Souza O, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Tan bonita, guapa y tan jodida Cant bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto devolverte a ver, saludarte y saber que estás aquí Una carta, te mando de recuerdo, para que tú comprendas, que no te voy a olvidar Que sepa, que todavía me acuerdo, que los ardientes vengan, que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás, así que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga, no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria, no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría, y todo mi cariño, viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga, no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga, no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las callas de Caleta Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados cingurones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin tanques de amor Una mañana dos soldados cingurones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado 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 ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Ay tinajita linda Ay tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Ya me tonto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedas llorar 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 Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, que al río de la mitad Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengas que volver Rebeca tío, rebeca tío, que muy pronto tendrá que volver. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Niño, estoy como el don a alguien, que aunque la sangre me pierde, yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió. Y esta caballo, rico. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado. Oye abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Declaro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fieledicia, todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y que me muero, y no es de risa ni de corazón, es de puro amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Declaro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, todas mis tristezas, a la fieledicia, todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas. Con el testamento que ahora formulaste, y voy a dejarlas a todas gozando. ¡Suscríbete! 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 Padres, Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas, Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmenas es tan muy anguella, Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Fue seduciando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sé ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, muy bien, ándale Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Entregarme tu amor Que sé ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy Como será, no lo sé A quien le preguntaré Como será, no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca Como será, no lo sé Será chaparra, será herandota Como será, no lo sé Será bonita, será bellota Como será, no lo sé Será plaquita, será gorgota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Música 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región Música 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 Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será, no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca Como será, no lo sé Será chaparra, será herandota Como será, no lo sé Será bonita, será bellota Como será, no lo sé Será flaquita, será gordota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Música Pero yo la quiero Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies A orillas del río Bravo Hay una linda región Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me críe sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros a pequeña Mi matamoros del alma De Latin Matamoros del alma En junca te podré olvidar d lucír Prooma de Netflix Y Hоже De Latin Negative Dema Un De Tre De Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarla a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa todas, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas honriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejar A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Música 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 A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Más amor, bello puerto, nunca se puede olvidar Más amor, bello puerto Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supiste No que no Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola César Escobedo Y en Texas Pela de Matamoros Chepa Chepa Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol Compadre Siguiendo el rol Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las callas de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana a otro lado tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació En el mar en frente de Matamoros Una mañana a otro lado tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Y con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado